La baja de las retenciones y una caída en el consumo local, como viene sucediendo en varios sectores, en este caso en el cuero, en la industria del cuero, viene atravesando una crisis y nos acompaña para contarnos un poco cómo afectan los laburantes y cuáles son los números, el secretario del Sindicato de Empleados del Cuero, Marcelo Capielo, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, Marcelo, crisis, ¿es adecuado? Sí, sí, la palabra crisis lo define bien, sobre todo porque venimos en un momento complicado y aventuramos un momento más difícil en el transcurso del año. Nada hace aventurar que esto pueda mejorar. ¿Podemos explicar un poco cuáles son las causas de esa crisis? Sí, digamos, la causa de la crisis, nosotros representamos una industria que tiene en el primer tramo de la cadena de valor del cuero a las curtiembres y a dos o tres ramas de la manufactura del cuero, billeteras, bolsas, artículos de viaje. Esas dos grandes ramas dividen un mercado exportador, que es el de la curtiembres, y un segundo de la manufactura del cuero, que está dedicado en gran parte al mercado interno, al consumo de turistas según los niveles cambiarios, o de exportación de acuerdo a las realidades y los proyectos económicos. Nosotros lo que hemos visto a partir inmediatamente de la asunción del actual gobierno es una propensión a la reprimarización de la economía a límites desconocidos, es decir, la protección de la materia prima fuente de nuestra industria, que es el cuero, llegó a establecerse un plan para el desarrollo de la industria de una mercadería que se tenía en el país en el año 72, o sea, en un gobierno militar, en el cual se prohibió la salida de cueros crudos. Eso permitió que la existencia de mercadería desarrollara unidades productivas que con el paso del tiempo se fueron acrecentando e hizo como un efecto dominó que genera, habiendo cuero, también se potenciaron las industrias de subsiguientes de la manufactura. Bien, para simplificarlo, digo, hay vacas, hay una cantidad de cabezas de ganado, yo sé faena, ese cuero o se exporta así como está, para decirlo... Sí, sí, como el crudo, o se lleva a fábricas donde ustedes laburan y generan carteras, billeteras, bueno, se genera trabajo. Lo que está pasando es que se bajaron las retenciones, me comentabas, y sale el cuero así como está. Y estamos volviendo a la involución de los procesos, es decir, pese a que el ex ministro Echeverri todavía no ha logrado su objetivo desde que llegó el nuevo gobierno, que fue eliminar cualquier tipo de pago de arancel para exportación, pese al fuerte lobby que hace todo el sector frigorífico y una mesa que se denomina la mesa de la carne, la cual fluidamente se sienta con el presidente Macri, pero esto no porque ellos se hayan reconvertido y hayan visto una versión industrial, sino que la falta de escasez de divisas para el pago de la deuda externa le impidió la rebaja del pago de derechos. En esa situación, y a pesar de ello, el 10% de la faena el año pasado se fue en cuero crudo. O sea, el 10% se fue sin que lo toque un argentino. Un trabajador, 1.300.000 cueros se fueron. Y ese trabajo que justamente hoy nos está dando, me decías que pasó un 15% de retenciones a un 10%. A un 10%. Y querían bajarlo más, eso es lo que me decías. Sí, sí, digamos, la escala era llevarlo a cero. Bien. ¿Cuánta gente empleaba la industria? En lo global, 18.000 trabajadores de forma directa. ¿Eso en 2015, por ejemplo? En 2015. Bien. Y hoy estamos hoy en 12.000 con varios miles de compañeros trabajando en situaciones complicadas, es decir, con reducción horaria, eliminación de horas extras. ¿Dentro de los 12.000? Sí, sí, diferimiento de pago de los haberes. O sea, 6.000 empleos menos. Me imagino que además hay industrias subsidiarias como la textil, ¿no? Textil, calzado, vestimenta. Que también se ven afectadas. Sí, mucho más duro porque ellos decididamente dependen del mercado interno. Bien. Y en términos de facturación, porque... Bien, esta es una cadena... Digo, perdón, la escucha del gobierno debe ser... Hay que favorecer industrias naturales, como a veces llaman. Sí. Que es mandar todo lo primario para afuera y generar divisas. ¿Se facturó más? No, todo lo contrario. Esta es una cadena de valor que por el año 2012, 2013, 2014, facturaba en todo el volumen de la cadena aproximadamente 1.000 millones de dólares. Hoy no sé si estábamos llegando a 650, 700 millones de dólares. Un tercio menos. Un tercio. Es mucho. Y me imagino que habrá habido medidas de fuerza. Ustedes habrán tomado algún tipo de medidas, asambleas como mínimo. Contanos un poco qué es lo que estuvo pasando en estos años. Mira, durante estos tres años, digamos, hemos hecho distintas medidas. Desde el año 2016, nosotros todavía estamos esperando la respuesta del Ministro, en aquel entonces, Ministro de la Producción Cabrera, con la cual nosotros acompañamos un peritorio manifestando lo que en aquel momento pasaba y lo que nosotros vislumbrábamos que iba a pasar. Nosotros movilizamos ese día entre los tres gremios que representamos los sectores del cuero, aproximadamente 10.000 compañeros y aún estamos esperando la respuesta de Cabrera. Lamentablemente Cabrera ya dejó, volverá al gobierno por otra carrera, pero todavía estábamos esperando la respuesta. Y Echeveré mucho menos. Mirá, Echeveré, bastante problema tiene ya con la agricultura, digamos. Como esta modificación estructural de unificar el Ministerio de Trabajo para ponerlo bajo la órbita de la producción, digamos, estuvimos reunidos con autoridades del Ministerio hace 15 días que nos dijeron que por lo menos en la actualidad la continuidad en la baja de las retenciones queda suspendida, pero que nosotros entendemos que solamente por una imposibilidad impuesta por el FMI de no poder reducir el gravamen a los empresarios porque necesitan esa plata para pagar los intereses de la deuda. Bien. Además de los trabajadores, imagino que habrá empresarios acá que están saliendo perdiendo, otros que se habrán beneficiado. ¿Se puede hacer dos listas de decir que estos ganaron, estos perdieron? Sí, hay, digamos, en la industria del Corte Pymes hay 4 o 5 empresas que naturalmente ante una caída de las Pymes van a concentrar una mercadería, digamos, la materia prima y van a tener la posibilidad siempre de sobrevivencia y concentración de la materia prima y del trabajo. O sea, los tipos que tienen el cuero y lo exportan sin trabajo. Podrían desarrollarlo porque ellos tienen mucha más espalda económica que un empresario pyme que no puede pagar la boleta de la luz porque son niveles escandalosos y porque la mayoría de la industria requiere mucho consumo de electricidad, mucho consumo de electricidad y de agua. Y entonces esa capacidad de aguante por los volúmenes hace que se concentre. Realmente estamos viviendo una situación muy dramática en el sector de pequeñas y medianas empresas. Muchas tratando de sobrellevar como se puede la situación y lamentablemente empresas de muchos años, empresas hasta familiares que tienen más de 50 años en la Argentina, han cerrado. Nosotros denunciamos porque inclusive nosotros tenemos la representación de un gremio de la manufactura en la cuestión de los trabajadores que realizan las pelotas de fútbol y denunciamos, ya habíamos denunciado hace dos años, ya habíamos vislumbrado, en aquel momento OLEA había importado de Tailandia un número muy importante de pelotas, que el gobierno dejó entrar con arancel cero, graciosamente, con lo cual puso ya en el borde de la desaparición a Belville, que es la capital nacional de la pelota de fútbol. El broche de oro lo hizo YPF, la empresa supuestamente nacional, comprando un millón de pelotas, nuevamente en el mercado asiático, con dumping y con la paradoja que uno de los empresarios que el mes pasado cerró estuvo reunido con Macri y le dejó una pelota en la oficina, y Macri tiene en su oficina una pelota realizada por los trabajadores de esa empresa que acaba de cerrar. O sea, realizada en Argentina por los trabajadores de la empresa que acaba de cerrar porque YPF, empresa nacional, compró las pelotas en China, Tailandia. Tailandia, el mercado asiático, que obviamente lo trae a dos pesos. O sea, ni la posibilidad, porque cabría una decisión política, eminentemente, de dar una cuota de esa cantidad de balones para ser producidos en el mercado argentino y desarrollar un polo, sobre todo en una provincia que le ha sido bastante favorable en el voto al actual gobierno. Córdoba. Córdoba. Bien. ¿Dónde más afecta la pérdida de empleo o la caída en la industria? Y en la zona sur del Gran Buenos Aires, nosotros tenemos durante una situación muy crítica en las fábricas alojadas en Lanús, Valentino de Sina, Avellaneda. La calidad es que se ven afectadas por varios rubros, ¿no?, que vienen cayendo. Bueno, digamos, son zonas que son netamente favorables. Habían obtenido una recuperación indiscutible sobre principios de los 2000, 2010, y que hoy vuelven a un retraso y a una reprimarización mucho más violenta de lo que sucedió en los 90. ¿Es una industria histórica en Argentina? Hablábamos, te decía antes, una de las primeras. Una de las primeras. Una de las primeras. Bien, por las características que quizá tenías al país apenas se empezó a producir algo. ¿Hay algún paralelo histórico que puedas encontrar con esta situación, con esta crisis? Mirá, lo único que podemos asimilar por la decisión del gobierno es la década infame, en la que ella, sin perjuicio de tomar otra materia prima, volver a la época donde vendíamos la lana y nos vendían los pulóveres. Y es muy paradójico porque Belgrano, Manuel Belgrano, tiene una frase en la cual plantea lo ilógico de vender la materia prima para después dar trabajo en otra parte. Y el mandato de Belgrano es hagamos zapatos y no vendamos cuero. Palabras más, palabras menos. Bien, me quedo con eso, Marcelo. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.